El mundo es un teatro. Y los hombres y las mujeres, meros comediantes. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Quién es? ¡Tu representante! Algo tienes que hacer, no tienes dinero. Consígueme un contrato para escribir mis memorias. ¿No es lo que hacen los actores acabados? No es lo que hacen los actores. Pongamos que la terapia no me funciona. Me vuelvo a casa y me suicido. ¿Me devuelven mi dinero? Sería un anuncio para la zona de... ¿Un crece pelo? ¡Tiene mi dignidad! Consígueme un anuncio que tenga pelo. ¡Mi pelo! Simon Axler, el del carisma arrollador. ¿Qué ha pasado? ¿Te quedas a cenar? Es hija de unos amigos. Ella ha tenido fantasías contigo desde la infancia. ¿Cómo cree que me ciega tu fama? Y es lesbiana. Una lesbiana que tontea conmigo. Cree que está a salvo, pero no. Cuando termine de jugar con usted, le despedazará. No sé qué me conviene. No sé qué no me conviene. He dicho que te bajas. Vente conmigo. ¡No! ¿Vas a dejar de ver a nuestra hija? Vuestra hija ya es mayorcita. Y tú una antigüaya. Tres cuartos de lo que hacemos en la vida son errores. Lo recibo con esa amplitud de miras. Que me venga todo, lo que sea. Tiene un calmante, lo que le daría un perro, pero para él diez veces más. Es una persona. No sé qué está diciendo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué estás diciendo? Ro 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 Ro